¿Por qué es malo ser un ministro de esta ordinada de Eucaristía? Bueno, porque para empezar en las Escrituras no está puesto en ninguna parte que debe ser un laico el que debe dar el cuerpo de Cristo. Si es el sacerdote el que da la consagración para transformar la hostia en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿por qué un laico va a dar el cuerpo sagrado si las manos no las tiene consagradas? Si el sacerdote las tiene consagradas, el cal está consagrado, la hostia está consagrada y si se nos da en la boca es porque no la podemos tocar. Un curso normal no nos da derecho a hacer una profanación, un sacrilegio para tocar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo instuyó a los apóstoles a que fueran sus sacerdotes, sus obispos. San Pedro es el Papa. No puedes brincarte los estándares del mismo Dios para ser tu voluntad y para sentirte más santo solo porque estás tocando el cuerpo de Cristo. ¿Quién es digno de tocar a Cristo? El hombre quiere ponerse en igual, en la misma posición, el hombre no puede ser igual que Dios. Dios es más alto que nosotros. Dios es nuestro Rey, nuestro Señor y debemos adorarlo, no al revés. ¿Dónde dice que el hombre debe ser adorado por Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está?